patagónico, a orillas del río azul, existe un paraíso aguardianado por un grupo de seres. Hace 10 años, arte y naturaleza se unen aquí. Hoy este bosque está a la venta, y nosotros sentimos la gran misión de comprarlo. Cada aporte será donación. Vos podés hacer el tuyo, para que sea para todes, para que no caigan manos equivocadas. Por menos propiedad privada, y más espacios de arte y sanación.